¿Quieres tener las funciones de Apple Intelligence como el nuevo y mejorado Siri, poder borrar elementos en tus fotos y mucho más en tu iPhone, en tu iPad o en tu computadora? En este video te estaré contando los requisitos que necesitas tener, como también que tienes que activar para poder tener estas funciones en tu dispositivo. Así que, ¡comencemos! Hablemos primero de cuáles son los equipos compatibles y en el caso de los iPhones solamente funciona a partir del iPhone 15 Pro en adelante y los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro. Cabe la pena mencionar que el iPhone 15 regular no tendrá acceso a estas funciones de inteligencia artificial. En el caso de las tabletas solamente funciona en aquellas con los procesadores M1 en adelante, como las más recientes iPad Air y también las iPad Pro del 2021 en adelante. En el caso de las computadoras de forma similar también solamente funciona en aquellas con el M1 en adelante, es decir, más o menos del 2020 en adelante para poder tener acceso a estas funciones en tu computadora. Hablemos ahora de los países en los cuales Apple Intelligence está disponible y es que el momento de hacer este video solamente está disponible en Estados Unidos. Cabe la pena recalcar que en este video te estaré enseñando un truco de cómo lo puedes activar en prácticamente cualquier país, aún aquellos de la Unión Europea, como es el caso de España. Cabe la pena recalcar que a partir de diciembre con iOS 18.2, Apple Intelligence estará llegando a otros países de habla inglesa, como es el caso de Reino Unido y también Australia, pero tendremos que esperar al mes de abril para poder tener acceso a esta función en los países de la Unión Europea. Hablemos ahora de cuáles idiomas funcionan con Apple Intelligence y es que como solamente está disponible en Estados Unidos, Apple Intelligence solamente funcionará en inglés. Como te mencioné anteriormente, como en abril estará llegando en la Unión Europea, en ese momento es que estaremos viendo el lanzamiento de Apple Intelligence en otros idiomas compatibles, como es el caso de español, italiano, portugués y mucho más. Luego de explicarte esa aclaración, pasemos ahora a enseñarte cómo puedes activar esta función en tu dispositivo. Lo primero que tienes que hacer para poder tener acceso a Apple Intelligence es ir directamente a la parte de configuración y asegurarte de que tienes tu teléfono actualizado, yendo aquí a la parte de actualización de software e instalando la parte de iOS 18.1. Muy importante que instales iOS 18.1 y no te confundas con iOS 18.0.1, es muy importante que tengas esta función para que tengas acceso a las funciones de Apple Intelligence. En el caso de que tengas una iPad o una computadora, pues entonces obviamente estarás instalando iPadOS 18.1 y en tu computadora MacOS 15.1 para que tengas acceso a estas funciones. Una vez tengas iOS 18.1 instalado en tu dispositivo, si vives en Estados Unidos, simplemente aprietas aquí la parte de configuración y vamos a ir a la parte de general para poder entonces cambiar el idioma. Vamos a general, bajamos un poquito más hasta la parte de idioma y región y ahora aquí buscamos agregar idioma y vamos a buscar inglés en Estados Unidos. Vamos aquí a seleccionar inglés en Estados Unidos y tu teléfono se estará reiniciando para poder tener acceso a este idioma y obviamente tener acceso a Apple Intelligence. Una vez se reinice tu dispositivo, simplemente vamos a la parte de configuración y vamos a la parte de Apple Intelligence y Siri. Y aquí tendrás que encender esta función. Es posible que entres en una lista de espera, si por ejemplo lo activaste hace un poco de tiempo, pero no importa, luego de esperar un poco de tiempo, vas a simplemente activarlo y descargar los modelos de inteligencia artificial para que todo esto funcione en tu dispositivo. Ahora bien, digamos que por ejemplo vives en un país que no sea la Unión Europea y ya pusiste tu teléfono en inglés y no te sale Apple Intelligence. Muy importante es que también tienes que cambiar la región de tu dispositivo. Para hacer eso vamos a que la parte de general bajamos hasta la parte de lenguaje y región y tienes que asegurarte de que además de que está el teléfono en inglés de Estados Unidos, también está disponible en la región de Estados Unidos. Así que digamos que por ejemplo estabas en México o en otro país, tienes que asegurarte de aquí seleccionar Estados Unidos para que entonces esta función de Apple Intelligence esté disponible en tu iPhone, en tu iPad o en tu computadora. En el caso de la Unión Europea el proceso es un poquito más complicado ya que tenemos que hacer otros pasos más además de los anteriores que te mencioné anteriormente ya que tienes que ir a la parte de configuración y vas a ir aquí arriba a la parte de tu cuenta de Apple y en la parte de contenido y compras vamos a seleccionar aquí y vamos a darle ver cuenta y muy importante es que aquí vamos a cambiar la región de tu cuenta de Apple. Un detalle bien importante es que si tienes alguna suscripción en tu cuenta de Apple, ya sea Apple Music, iCloud, etc. Puedes ver aquí las suscripciones que tengas disponibles. Si tienes alguna suscripción en esta área, este método que te estaré enseñando no te va a funcionar. Tienes que salir de tu cuenta de la parte del App Store y entonces crear una nueva cuenta con la región de Estados Unidos. Te estaré enseñando eso en breve, pero digamos que por ejemplo eres una persona que no tiene ninguna suscripción para poder cambiar la región, aquí lo tengo disponible en España, obviamente esto es un ejemplo para poder mostrarte cómo sería el proceso de cambiar la región. Vamos aquí a apretar el botoncito de cambiar el país o la región y vamos a bajar obviamente hasta encontrar Estados Unidos que es la que tenemos que utilizar. Vamos a ir aquí a Estados Unidos, aceptamos los términos y condiciones y no tengas este cambio de región, tenemos que bajar un poquito para poder aquí colocar cualquier dirección de Estados Unidos. Realmente puedes mentir, no tienes que tener nada y en la parte del pago simplemente puedes seleccionar ninguna. No tienes que añadir un pago de Estados Unidos, pero sí tienes que añadir una dirección de Estados Unidos y la puedes buscar en Google. Aquí te estaré dejando una en la descripción de este video para que puedas pegarla y te estaré enseñando cuál yo escribí. Como puedes ver yo escribí una que no existe, realmente puedes poner la que tú quieras. Ahora yo te dejaré esta acá abajo en la descripción de este video para que la puedas pegar y utilizar. Le damos aquí siguiente y ahora ya tengo esta dirección añadida en mi cuenta de Apple, en la parte del App Store. Como puedes ver la cuenta de tu teléfono como tal no tienes que cambiarla, simplemente la cuenta del App Store para poder utilizar esta función de Apple Intelligence. Una vez tengas esto disponible pues podemos seguir el próximo paso. Si eres una persona que tiene alguna suscripción en su cuenta de Apple y vives en la Unión Europea, pues cuando tocas aquí la parte de contenido y compra, le vas a tener que dar cerrar sesión y entonces iniciar sesión creando una nueva cuenta de Apple. Y obviamente en esa cuenta de Apple vas a tener que utilizar la parte de Estados Unidos, cambiar la región para que sea esa región de Estados Unidos. Obviamente utilizando alguna dirección como la que te dejaré acá abajo en la descripción de este video. Una vez tengas todo eso listo, pues ahora seguiremos los próximos pasos para que puedas activar Apple Intelligence en tu dispositivo. Si eres una persona que está en un plan familiar y comparte alguna suscripción con otro miembro de una familia, vas a tener que salirte de ese plan familiar o simplemente salirte de tu cuenta de Apple y hacer el proceso que te mencioné anteriormente para que puedas entonces tener una cuenta individual y puedas seguir los próximos pasos. Luego de que hagas el cambio de región de tu cuenta de Apple, ahora finalmente podemos comenzar el proceso de cambiar la parte de la región. Vamos aquí a la parte de ajustes, bajamos a la parte de general y vamos a la parte de idioma y región. Y ahora vamos a buscar la parte de Estados Unidos, del idioma de inglés. Vamos aquí a añadir idioma y vamos a buscar inglés. Obviamente tiene que ser el inglés de Estados Unidos. Vamos aquí a buscar inglés para buscar el de Estados Unidos. Buscamos aquí inglés, Estados Unidos. Lo seleccionamos, tu teléfono obviamente se estará reiniciando un poco para poder activar este idioma. Y luego te enseñaré cómo puedes cambiar la región. Luego de que se reinice tu dispositivo para cambiar la región, ya estamos aquí en la parte de configuración. Y tocas aquí España y obviamente tenemos que buscar Estados Unidos. Escribimos United States. Aquí lo escribimos para poder encontrar esa región. Se estará reiniciando otra vez para poder aplicar esta región. Y ahora luego simplemente solamente queda activar la parte de Apple Intelligence. Una vez se reinice tu dispositivo y se aplique la región, como también el idioma de Estados Unidos, pues ahora simplemente vamos aquí a la parte de Apple Intelligence City. Y aquí te estará apareciendo el botoncito de poder activar Apple Intelligence. Una vez más es posible que haya un periodo de espera en lo que se activa esta función, pero seguramente durante las próximas horas o quizás menos de un día, ya tendrás acceso a esta función de inteligencia artificial en tu dispositivo. Y con ese tutorial te he enseñado cómo puedes tener Apple Intelligence en tu iPhone, en tu iPad o en tu computadora, aunque estés en un país fuera de Estados Unidos, inclusive en la Unión Europea. Cabe la pena mencionar que este proceso será el mismo que tienes que utilizar una vez llegue a iOS 18.2 con las otras funciones, como por ejemplo la integración de ChatGPT, la parte de poder crear emojis, todo eso ya está prácticamente en beta, así que ya yo hice un video aquí en el canal para que puedas conocer más de todas esas funciones. Y si por ejemplo quieres saber qué otras funciones trajo iOS 18.1 más allá de la inteligencia artificial, aquí en el canal ya también hice un video para que puedas conocer todo lo que ofrece esta actualización. Ahora que hemos llegado al final, si te gustó este video y te fue útil, dale like y suscríbete. Y si tienes alguna duda o pregunta, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios y con gusto voy a tratar de ayudarte para que puedas tener estas funciones en tu dispositivo. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!